¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es espíritu en luz y mantado Que trae a su lado a quien bien la ves Es ella la humilde elegida Que atrajo a María a su inmediate Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Fue tal y ferviente el anhelo De traer del cielo la madre de Dios Vencada en el rústico suelo Desgarrando el velo su alma derramó Con mil oraciones benditas Y al fin la tablita Le resplandeció Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo Con el primer legionario Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario Y en la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha prendido Y estallan en luz Y estallan en luz las sombras La tablita se transforma Y es un misterio encendido Brotan chorros de luz pura La pintura se abrillanta Y surge la imagen santa En lumínica figura ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Dios mío! ¡Milagro! 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 ¡El 18 de noviembre hubo un milagro! ¡Ha llegado nuestra Virgen del Rosario! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡El 18 de noviembre hubo un milagro! ¡Milagro! ¡Ha llegado nuestra Virgen del Rosario! El milagro, el 18 de noviembre El milagro, el 18 de noviembre El milagro, el 18 de noviembre El milagro bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprece las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea con tan grandiosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado eliminar sucedido Bien En breves minutos vamos a dar inicio entonces a nuestra celebración de la tarde de hoy Les quería agradecer a las personas que están en el centro Cuando nos vean con la cruz en la parte posterior Nos puedan dar entonces el espacio para realizar la procesión Igualmente hay unos autos justo al frente del templo Que van a impedir que la imagen de la Virgen salga Entonces para que por favor Una vez terminada la Eucaristía Puedan entonces moverlo y así permitir la salida De la Sagrada Imagen de la Chinita Les pido entonces mantengamos el clima de oración En el que estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un mensaje también Un mensaje también a las personas que se encuentran en la cripta Y es que la ceremonia inicia precisamente en la cripta Allí va a arrancar entonces la procesión Y luego vendremos al templo principal ¿Puedes aprobar? Sí, sí Aló Aló Gracias. 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 Sí, sí. Bien. Tengan todos muy buenas tardes, queridos hermanos. El llamado es para acompañar a nuestro coro y hacer acá una especie de concurso A ver quién se sabe las canciones de esta Eucaristía tan hermosa que vamos a celebrar Quiero saber dónde están los maracuchos, ese ánimo y que se sienta Porque así como lo dicen nuestros párrocos, ahora sí, ahora sí se siente el ánimo Dentro de poco ya dará comienzo la Eucaristía, acaba de llegar el Monseñor Y estamos solamente dando unos toques finales, es por ello que el coro necesita mantenerse a tiempo Con todos ustedes para que todo salga como esa señora quiere que se dé Hermosa Virgen de la Chinita, que iba la Virgen ¡Viva! 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 Un día muy importante para todos los Zulianos Un día donde la Virgen baja a reunirse con su pueblo, con su peligresía, con todo este pueblo migrante Que se encuentra acá en Santiago de Chile Que mejor manera de darle inicio a esta celebración que entonando las notas, entonando la letra del himno de la coronación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá A ver, levante la mano, ¿quién se sabe el himno de la chinita? Uno, dos, tres, cinco, seis, como siete personas A ver, si yo digo Gloria a ti Ah, está bien, pero está finadito Vamos a empezar Síguelo Y en la muerte ama y lucha, canta y llora ¡Que viva la Virgen! Bueno, eso estuvo muy fácil Eso estuvo muy fácil Si yo digo Autóctona Virgen de rostro bronceado Con rizos y ondas de armónico Y Gloria a ti Gloria a ti Santa Señora Un aplauso para la chinita, por favor Un aplauso para la chinita, por favor Increíble Increíble como suena Increíble Increíble Hasta la gente de la cripta Que los que están en la cripta se escucharon incluso acá Entonces vamos a ponerlo un poquito más difícil ¡Bruñieron tus cielos con lirios plasmadas! ¡Ignias llamaradas de eterno brillar! ¡Por eso mi tierra que el trópico inflama! ¡Te proclaman la reina inmortal! Gloria a ti, Santa Señora, de mi pueblo bravo y fuerte, en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y gloria. Que viva la Virgen, que viva. A visitarla, a esperarla, en la plazoleta. No estamos acá, estamos acá, mejor dicho. Qué bonito, ¿no? que a pesar de estar tan lejos esta fe esta devoción nos siga moviendo desde distintas partes porque yo sé que aquí hay gente que no precisamente vive en la región metropolitana por ahí vi un par de personas que sé que viven en otras regiones y la fe nos mueve la fe nos mueve que bonito es amar a nuestra madre a nuestra madre espiritual nuestra madre del cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que sea por el corazón que sea por el corazón que sea por el corazón queridos hermanos y hermanas buenas tardes el omnipotente y eternamente misericordioso nos ha querido reunir nuevamente en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía en la cual veneraremos a nuestra Santísima Madre del Rosario de Chiquinquirá en este año nos reúne el lema María se levantó y partió sin demora Lucas 1.39 lo que se transforma en una actitud de servicio servicio que María realiza sin dudar María dice el Evangelio fue a prisa y eso a pesar de estar encinta y correr el riesgo de caer en manos de bandidos a lo largo del camino esta chica de 16 o 17 años no más era valiente se levanta y va sin excusa valentía de mujer las mujeres valientes que hay en la iglesia son como la Virgen son esas mujeres que sacan adelante a su familia esas mujeres que llevan adelante la educación de sus hijos que afrontan tantas adversidades tanto dolor que cuidan a los enfermos y por las cuales oraremos de manera especial en el día de hoy en este año 2023 celebremos nuevamente la cercanía de esta mujer madre buena con este pueblo que ama lucha canta y ora en estas otras latitudes siendo para cada uno de nosotros la reina y madre del pueblo migrante les invitamos hermanos a abrir el corazón para participar de la celebración como una gran familia chiquinquireña que ama lucha canta y ora en estas otras latitudes y que hoy más que nunca se une junto a sus plegarias ante el altar del sacrificio eucarístico presidirá esta celebración Monseñor Álvaro Chordi obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Santiago hermanos les invito a ponerse de pie para iniciar nuestra eucaristía gloria a ti hasta señora de mi pueblo clavo y fuerte que en la vida y en la muerte ama y lucha canta y lucha gloria a ti hasta señora de mi pueblo bravo y fuerte que en la vida y en la muerte ama y lucha canta y luna gloria a ti gloria a ti la virgen de rostro rociado milago encantado tensoren a los pies con risos y ondas de armónico alado y reina del lago Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y luna. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y luna. Gloria a ti, hasta ahora. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y luna. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y luna. ¡Gracias! Gloria a ti, hasta ahora. 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 ¡Gracias! 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 Y también agradecerles a cada uno de ustedes la participación en esta celebración. Es una lástima que no nos permitieron celebrar afuera esta festividad, pero bueno, gracias a Dios tenemos el Templo Grande y la Cripta para acogernos a cada uno de ustedes. Así que los invito a que celebremos esta Eucaristía en honor a la Chinita, con gran devoción. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Padre Julián, por la invitación. ¡Viva la Chinita! ¡Viva! Yo vengo de hacer una visita pastoral a una parroquia aquí bien cercana, la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y Latinoamericana, donde ayer también celebrábamos la bajada de la Chinita. Hoy lo hacemos acá con ustedes. Ya el año pasado pudimos participar también en esta celebración y es un gusto y un lujo poder compartir con ustedes este momento en comunidad. Cada vez que nos juntamos los creyentes alrededor de la mesa de la Eucaristía, disponemos nuestro corazón para acoger la misericordia entrañable de Dios. Pedimos perdón al Señor. Señor, Señor, Señor de la Iglesia, Cristo, oh Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de los ojos. Señor, Señor, ten piedad, Cristo, oh Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad de los ojos. Señor, Señor, ten piedad, piedad de los ojos. Dios Padre bueno, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna en este día de fiesta, en este día en el que el pueblo venezolano, también colombiano, de otros países, se congrega en torno a esta fiesta, a esta bajada de la Virgen de la Chinita entre nosotros, vamos a proclamarle, a alabarle, a glorificarle cantando el Gloria. Gloria, Gloria, a Dios en los años del cielo, Gloria, en la tierra, 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 que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Te alabamos, te damos gracias por tu impresa gloria, Señor y conmigo, Jesucristo, Señor de Dios. Postero de Dios, Hijo del Padre, te quitas el vencato, el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, te quitas el vencato, el pecado del mundo. Atiende, atiende a nuestras súplicas. Estás a la derecha, a la derecha de los padres. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. Jesucristo, con el Espíritu, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre, amén. De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Padre, amén. Amén. Oremos. Dios, te rogamos, Padre, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de la Virgen María, para que nos veamos libres de todo peligro y podamos vivir en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura, el profeta Sofonías invita a la alegría, al júbilo y a la confianza, sentimientos dignos de una fiesta como la de hoy, porque ahora es María, el verdadero templo viviente, que lleva en su seno al Mesías y va comunicando a todos su alegría. Escuchemos atentos. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hijo de Sion. Aclama, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Como en los días de fiesta, yo aparté de ti la desgracia, para que no cargues más con el oprobio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La Ignacio Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y de su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor ya conoce su victoria Revela a las naciones su justicia Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclamen al Señor la tierra entera Griten victor en toque El Señor ya conoce su victoria Revela a las naciones su justicia Gritemos para el Señor Que suenen los instrumentos Con clarines y el son de las trompetas Aclamen al Rey y Señor El Señor da a conocer su victoria El Señor El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia En esta segunda lectura Pablo va desgranando aspectos generales requeridos en la vida del cristiano Hasta llegar a pintarnos en detalle Las actitudes y acciones particulares Que el cristiano debe desarrollar en su vida cotidiana Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Hermanos Amen con sinceridad Tengan horror al mal y pasión por el bien Amense cordialmente con amor fraterno Estimando a los otros como más dignos Con solicitud incansable y fervor de espíritu Sirvan al Señor Alégrense en la esperanza Sean pacientes en la tribulación Y perseverantes en la oración Consideren como propias las necesidades de los santos Y practiquen generosamente la hospitalidad Bendigan a los que persiguen Bendigan y no maldigan nunca Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Vivan en armonía unos con otros No quieran sobresalir Pónganse a la altura de los más humildes Palabra de Dios El sí de María a Dios La lleva a salir de su casa Ponerse en camino a toda prisa Y llegar a encontrarse con su prima Isabel Camina con alegría Se sabe habitada por todo un Dios ¿Será que María siente la necesidad urgente De dejar actuar al Hijo que lleva en su seno? Hermanos, con alegría les invito a ponerse de pie Para la proclamación del Santo Evangelio Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas María partió Y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías Y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre E Isabel, llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a visitarme? Venga a visitarme Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído Que se cumplirá lo que te fue anunciado De parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad La pequeñez de su servidora En adelante Todas las generaciones Me llamarán feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia Se extiende de generación en generación Sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel Su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y de su descendencia para siempre María permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluja Alleluja Aleluja Amén. Del Evangelio que se escuchó en el mes de agosto en Portugal, en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, pues fue precisamente este texto que ustedes han elegido, el de María, que sirvió de lema en la JMJ en Portugal, en Lisboa. Y a la luz de esa experiencia de miles, más de un millón y medio de jóvenes, quiero compartirles una reflexión que nos invita este Evangelio que acabamos de proclamar. María, después de que el anuncio del ángel le provocó en ella un terremoto, en sus planes no se dejó paralizar. Porque en ella estaba Jesús, el poder de la resurrección. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, han sufrido también, al igual que María, un terremoto, saliendo forzosamente en muchas ocasiones de sus países. Y la invitación hoy es, al igual que María, a no dejarnos paralizar. Porque también en este viaje, en este peregrinaje que ustedes están haciendo hoy en Chile, es y está Jesús. Dice el Evangelio que María se levantó y se puso en marcha. Se levantó y se puso en marcha porque ella estaba segura de que los planes de Dios eran el mejor proyecto posible para su vida. María, María, no se quedó nunca quieta tras la explosión de luz que la sobrecanto, que no pueden quedarse quietos. María no se paralizó por el terremoto del anuncio del ángel. Tú te paralizas por haber tenido que salir forzosamente de tu país o no. 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 No te paralizas. No permitas que te paralice una situación. Muchos de ustedes, afectados por realidades como la migración forzosa, la pobreza, tal vez la violencia, se preguntan. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Se hacen esta pregunta? ¿Por qué esto nos tiene que pasar a nosotros? Se pueden preguntar los venezolanos. Pero qué desgracia la de nuestro país con esta gentuza que la está gobernando. ¿No se lo preguntan? Evidente. Igual que les pasa a ustedes, nos puede pasar a cada uno. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué justo a mí y a mi familia? ¿Y por qué ahora? Por eso la pregunta central de nuestra existencia es ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿A quién sirvo? ¿Para quién? La prisa de la joven de Nazaret es la de quienes han recibido dones extraordinarios del Señor y no pueden dejar de compartir, de hacer desbordar la inmensa gracia que han experimentado? María se desbordó de gozo. De ahí el cántico del Magnificat. María es la prisa de los que saben poner las necesidades de los demás por encima y por delante de las suyas. María es un ejemplo de persona joven que no pierde el tiempo buscando la atención ni tampoco la aprobación de los demás, sino que se mueve para buscar la conexión más genuina, la que surge del encuentro, del compartir, del amor y también del servicio. María no deja de cruzar espacios y tiempos para visitar a sus hijos necesitados de su ayuda solicita. María no deja de cruzar espacios y tiempos para visitarles a ustedes. Porque ustedes en oración están queriendo que venga. Y hoy, en esta tarde, baja la chinita para encontrarse con todas ustedes. En cuantos lugares remotos de la tierra, a lo largo de los siglos, con apariciones, con gracias especiales, María ha visitado a su pueblo. Prácticamente no hay lugar en esta tierra que no haya sido visitada por ella, como por ejemplo en Maracaibo. ¿Qué pasa en Maracaibo? Ahí se apareció la Virgen, ¿cierto? ¿Quién es de Maracaibo? La Madre de Dios camina en medio de su pueblo, en medio de ustedes, movida por una ternura amorosa y asume también sus angustias y dificultades. La Madre del Señor y su pueblo se visitan mutuamente. Igual que María fue a visitar a su prima Isabel, hoy, en esta tarde, la Virgen, la chinita, viene a visitar a su pueblo venezolano que está acá en Chile y que quiere encontrarse con ella. Pero hoy la palabra nos dice, es momento de levantarse ahora. Levantémonos sin demora. Y como María, llevemos a Jesús dentro de nosotros para comunicarlo a todos. Hoy, en Chile, necesitamos de ustedes para anunciar el Evangelio de Jesucristo porque ustedes llevan a Dios dentro, ¿cierto? ¿Quién va a evangelizar a este pueblo? No solo, pero también. Necesitamos de ustedes. Yo lo que me sorprendo y me maravillo de los venezolanos, de las venezolanas, también de otros países, es la fe. El mayor don que tenemos es la fe. Esa fe mueve montañas. Esa fe se contagia. Esto que vamos a vivir y estamos viviendo hoy, contáguenlo a todos, especialmente a los ciudadanos de Chile, a los chilenos y chilenas que con corazón les acoge en esta tierra y les da oportunidades para poder vivir y sacar adelante sus proyectos migratorios. Cuando ustedes emigraron de sus países, ustedes se desapegaron de su cultura y de sus costumbres marianas y sentía que algo les faltaba en su vida. Por eso, hace ya bastantes años, comenzaron a revivir esta celebración que igualmente se hace en la plazoleta de la Basílica en Maracaibo. Quieren experimentar lo mismo que viven los venezolanos y las venezolanas allá en la plaza de Maracaibo y lo hacemos hoy acá, en la plaza y en la iglesia de Sacramentinos. Y hoy estamos acá de nuevo ante la madre de todos que nos convoca alrededor de la mesa, cuyo simbolismo es el compartir. Ella, como madre, sabe con certeza que entre hermanos se deben tener muy buenos sentimientos. Lo decía la segunda lectura, preciosa la lectura. Un montón de comportamientos, actitudes, virtudes que hemos de practicar los cristianos. Nos debemos perdonar, nos debemos ser justos, honestos y dar lo mejor de cada uno. María es la dignidad de un pueblo, como el pueblo venezolano, como el pueblo colombiano, como el pueblo peruano, como tantos pueblos latinoamericanos que han sido golpeados con el látigo de las injusticias, como lo fue Jesús, quien tuvo que pagar las culpas de otros como ustedes, también están pagando las culpas, en cierto modo, de lo que han hecho con su país. De aquellos que no han sabido para nada valorar la vida del pueblo en su dignidad, la vida de ustedes por la cual han tenido necesariamente que emigrar, ni han sabido ofrecerles en la verdad una calidad de vida y se han tenido que ir a otro país a buscarla. Me alegra, termino, acompañarles a ustedes en este momento y en este lugar en que se siente el calor y se siente el gozo de un pueblo santo y fiel de Dios que se presenta ante su casta señora. La bajada de la chinita no es un hecho meramente folclórico, es un acto sentido por el pueblo que con este gesto simbólico de la bajada siente que la chinita se hace más cercana a su pueblo y más al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, a otros pueblos que tienen que experimentarlo fuera de su tierra. Y hoy más que nunca la Virgen les acompaña en medio de tantas calamidades y necesidades que viven. La mayoría de los migrantes que estamos acá, levanten la mano quienes son migrantes. Bueno, la mayoría de los que estamos acá somos migrantes. Hemos experimentado el desarraigo. Hemos tenido que aprender a descodificar, a decodificar claves culturales. Hemos tenido que aprender a navegar socialmente en lo desconocido, muchas veces con temor y con incertidumbre. La mayoría de ustedes han tenido que emigrar por razones de fuerza mayor, derivados de una crisis económica, política y social, generando estrés, tristeza, rabia, ansiedad, depresión, incluso amenaza, dependiendo de cómo son acogidos en el país. Hemos sentido también, han sentido con fuerza el desamparo, no sólo porque nos alejamos de la familia y amigos, sino porque todo cambia. A ustedes todo le cambió. Todo. Las relaciones, las amistades, la casa, los olores, el barrio, el mercado, la plaza, el noticiero, todo. Más allá de nuestros duelos, que los vivimos, porque estamos desarraigados, extrañamos nuestra tierra. Queremos volver a nuestra tierra. ¿Sí o no? Sí. Extrañamos nuestra tierra. La extrañamos, y especialmente aquellos que han tenido que salir por obligación, porque no le quedó más solución. Extrañamos a nuestra gente. Y sobre todo, sufrimos cuando vemos partir a un ser querido y no podemos estar allá para despedirnos de ellos. Sufrimos y oramos, y oramos en la distancia la pérdida de seres queridos. A ellos les vamos a dar ahora una ovación. ¿Cuántos de ustedes han perdido, y sobre todo en la pandemia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares? Y lo hemos vivido y lo han vivido en la distancia, porque no pueden volver. No solo extrañamos la tierra. Al mismo tiempo, asumimos el reto de vincularnos con los chilenos y las chilenas para poder asentarnos en este país que amamos, que nos acoge, al que llegamos, generando sentimientos de pertenencia, integrándonos en la sociedad chilena a todos los niveles y también en igualdad de derechos y obligaciones. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Al igual que María de Nazaret, todos nosotros, porque ella también, todos nosotros somos migrantes. Muchos cruzaron las fronteras en condiciones infrahumanas. Muchos se quedaron en el camino. Muchos cayeron en el camino para intentar llegar a un mundo mejor. Pero hoy, hoy, María baja entre nosotros para inyectarnos esperanza. Esa es la palabra que nos trae María hoy. Esperanza. Digámoslo juntos. ¡Esperanza! ¿No se oye en Maracaibo? ¡Esperanza! ¿Los de abajo, también como dicen? ¡Esperanza! Muy bien. Bueno, termino. La Virgen de Chinita baja hoy para escuchar y también para estar. Viene a escuchar el clamor del pueblo venezolano que está en Chile. Viene a estar en esta noche oscura que nos toca vivir. Muy importante. No estamos huérfanos. No estamos solos. Nos apoyamos unos a otros. La Virgen, Jesús, Dios, está siempre con nosotros. En nosotros. Nuestra madre está acá con el pueblo humilde, con los barrios humildes, con los migrantes y refugiados, con las mujeres, como la lavandera que cumplía sus faenas en las orillas del lago de Maracaibo y una tablita llegó a sus manos y más tarde le reveló la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Oramos por ustedes, oramos por el pueblo latinoamericano, especialmente venezolano. Oremos para que todos ustedes puedan salir adelante y sacar adelante su proyecto migratorio, una mejor manera de vivir en esta tierra que nos acoge. María, Madre de la Esperanza, camina, baja y camina con nosotros, ayúdanos a caminar con Jesús, haznos serviciales con los demás. Que así sea. Amén. nos ponemos de pie y vamos a sentirnos unidos a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo colombiano, a todo el pueblo peruano, a todos los pueblos latinoamericanos. Vamos a profesar nuestra fe. Es un tesoro, el mejor tesoro que llevamos entre manos. Vamos a decir juntos, creo en Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Milano, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a curar a los fríos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. a este Dios que tiene compasión de todos y cada uno de nosotros, a este Dios que nunca nos abandona, a este Dios que siente el dolor, el clamor de su pueblo, el sufrimiento también de sus familias allá. A este Dios le elevamos nuestras plegarias. A cada intención respondemos que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que sea una familia unida en el amor como lo fue la Sagrada Familia, para ser el mensaje de Cristo más creíble al mundo, oremos. Que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Por nuestros pastores, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Don Celestino Aos, nuestro Obispo electo Monseñor Fernando Chamalí, su Obispo Auxiliar Don Álvaro quien preside esta celebración, y los demás Obispos Auxiliares, para que imitando a la Virgen Fiel precedan y guíen al pueblo en la fidelidad de Cristo y lleven a los pobres la buena noticia del Evangelio. Oremos. Que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Por nuestro reverendo párroco Julián Acevedo, su Vicario Alejandro Fabio, y nuestra comunidad parroquial, para que Dios nos mantenga unidos como una gran familia eucarística y chiquinquireña. Oremos. Que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Por nuestras autoridades, para que con el el auxilio del Espíritu Santo puedan conducir a nuestra patria por caminos de justicia, progreso e igualdad, donde cesen las divisiones y entendamos que solo unidos podemos reimpulsar nuestra nación. Oremos. Que María nuestra Madre te presente en nuestras súplicas. Por nuestro barrio, para que cesen los robos y la violencia, y podamos vivir en paz, trabajando juntos por el bien común y el progreso de nuestra gente. Oremos. Que María nuestra Madre te presente nuestras súplicas. Por las mujeres que con su constancia, su trabajo, su ternura, su solidaridad, se implican en asociaciones de vecinos, coordinadoras, movimientos, empresas, y con su testimonio nos ayudan a vivir en la esperanza de que otro mundo es posible. Oremos. Que María nuestra Madre te presente en nuestras súplicas. Por los que viven lejos de sus familias, para que puedan compartir en la distancia mensajes de cariño y esperanza, y en un tiempo no muy lejano, puedan volver a reunirse con sus seres queridos. Oremos. Que María nuestra Madre te presente en nuestras súplicas. Por nosotros, para que celebremos con fe esta Eucaristía y vivamos con agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece. Oremos. Que María nuestra Madre te presente en nuestras súplicas. Acoge, Padre, esta oración que te presentamos. Que María nuestra Madre te presente en nuestras súplicas que nacen de lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, te ofrendamos ante ti pan y vino. La Virgen María ha sido coronada como reina y señora de todo lo creado, también del pan y del vino. Inefable misterio, el pan y el vino que presentamos siendo criaturas por el poder y la voluntad de Dios, volverán a nosotros como el mismo Salvador. Te ofrendamos el rosario, te ofrecemos Señor este rosario que ha sido confeccionado por manos de Mariano Orfebre, como muestra del amor mariano a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y con el que meditamos los misterios de tu vida, pues cada vez que lo rezamos nos unimos a tu Santísima Madre, que intercede por nosotros y que con ella también queremos aprender a decirte sí. Señor, esta orfebre que nos hizo la corona, representa también un rosario para la chinita, todo lo que hace tiene un significado para ella. El rosario está completo y tiene en el centro la imagen de la Virgen hecha en piedra tallada a mano, y la cruz tiene un detalle muy especial, tiene una flor de cuatro pétalos que representan los puntos cardinales, y en el centro tiene tres piedras que representan a la Trinidad. Muchas gracias. Tortas y dulces, como venezolanos todas nuestras celebraciones y fiestas están acompañados de dulces, tortas y quesillos, como parte de los postres que no pueden faltar, que a través de estos postres la alegría de tener a María como nuestra madre y protectora, nos mantenga firmes en la fe y en la esperanza. Te ofrecemos este manto, con esta hermosa manta guayú, tus hijos te recibimos en tu bajada. Un manto lleno de su leanidad. Hoy te ofrendamos. La más brillante de las estrellas ha bajado para arroparte, Madre Santísima María del Rosario de Chiquinquirá. Sky, el padre creador de lo que hoy te regala su brillo, en amarillo oro y brillante dorado, representación del calor y la riqueza espiritual de la tierra de Occidente, tierra donde el sol alumbra todo el año, tonos de un celestial octubre que nos llena de esperanza y nos recuerda que llegó este tu día, tu bajada, nuestra madre, el rojo, manto representativo de la sangre de tus hijos, esos que hoy con el corazón en nuestra patria, hacemos vida en cada lugar del mundo. La sangre representa el bien más preciado para los guayú, es riqueza más allá de lo material. La sangre es ese hilo que nos une, que nos hace familia, que nos alimenta desde el diente de nuestra madre. Así, hoy, tu Madre María del Rosario de Chiquinquirá nos alimentas con tu llegada, con amor nos cubres de maternal protección, nos cobijas bajo tu sagrado manto de protección. Este manto guayú ha sido realizado en Ancestral Técnica Pellón, es un homenaje a nuestros orígenes, un pueblo luchador, incansable, guerrero, bravío, y a la mujer, a la madre que cría con esfuerzo y sacrificio, esa que con pasión amorosa cuida y protege, madre que abraza y que acompaña. Queridos hermanas y hermanos chiquinquireños, en este momento se realizará la colecta por la cual cubriremos las fiestas de nuestra madre, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Pues esta hermosa celebración se ha hecho desde el corazón, se ha hecho con la finalidad de poder reaperturar el comedor social sacramentino y de hacer sus fiestas como toda madre se merece. Por eso invitamos, para que apostemos a la caridad, que apostemos al don de dar a lo que más necesitan. Y por eso le invitamos con el sostenimiento de esta iglesia, sino que todo lo que se edifica y sostiene al templo que es vivo de Dios. Hermanos chiquiquireños, los invito de corazón a dar la colecta. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu par, tu cuerpo salvador. Y ese vino que es tu sangre, en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el paz, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos. Sin tener reservas, sin tener reservas, pues con esta oferta, queremos cambiar. Con el vino y con el paz, nuestras vidas te ofrecemos, Y aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu par, tu cuerpo salvador. Y ese vino que es tu sangre, que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el paz, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos. Sin tener reservas, pues con esta oferta, queremos cambiar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio humilde a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este gran sacrificio para la obra de Dios, y por el nombre 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 de Dios, y por toda su santa iglesia. Te presentamos, Padre, estos dones pidiéndote humildemente que podamos seguir el ejemplo de María de Nazaret, y así ofrecernos nosotros mismos como una víctima santa y agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y las santas, y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María. Porque tú realizaste grandes cosas en el mundo, y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora. Y por medio de ella, nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! ¡Bendido el que viene en nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para ti! ¡Bendido el que viene en nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para ti! ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. ¡Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha donde sale el sol hasta el ocaso. ¡Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti! ¡De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios! ¡Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! Sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. La ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Cardenal Celestino, al orden episcopar a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, recordemos a nuestros seres queridos, amigos, que han partido a la casa del Padre, familiares. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos un pueblo, somos el santo y fiel pueblo de Dios, somos una familia, somos hermanos. Démonos la mano, todos los que estamos en el templo, en la iglesia y abajo en la cripta, y los que están en la plaza, y también aquellos que andan en las redes, viéndonos. Dense la mano, expresemos como signo de cordialidad y unidos con nuestros pueblos de origen, con nuestros familiares y amigos en nuestras tierras de origen, vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Amén. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, Sanctificado, sea tu nombre, ven con nosotros, ven a tu reino, van a ser tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, que envándanos hoy, nuestro pan de cada día, que dona nuestras ofensas, así como nosotros, que donamos a quien nos ofrende. Y no nos dejes caer en tentación, mas vibranos de paz, líbranos de paz. Líbranos de todos los males. Señor, líbranos de la desesperanza. Líbranos de la tristeza. Líbranos de la soledad. Líbranos de desentendernos del otro. Líbranos de balconear la vida. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Papa Francisco nos invitó el viernes pasado a orar por la paz en el mundo. Pedimos la paz para el pueblo de Venezuela. Pedimos la paz para nuestro país, el país que nos acoge. Queremos la paz en Chile. Pedimos también la paz en nuestros países y lugares de origen. Pedimos la paz en Ucrania. Pedimos la paz en la tierra de Jesús, donde están matando a ambos lados, a muchos, a muchas personas, especialmente miles de niños y niñas. Queremos pedir la paz. La pedimos juntos, diciendo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que crees reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con sus queridos. Como hermanos, hijos todos de la chinita, podemos darnos un saludo de paz. La 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 paz. Por la paz de la tierra, elevo mi plegaria. Espero que te atiades de mi oración amarga Por esos niños pobres, carentes de ternura También por esos hombres que la guerra tortura Por la paz de la tierra se elevan las plegarias De diferentes pueblos, de diferentes razas La libertad persista, Señor, por caridad Tú que todo lo puedes, haz que el odio termine Haz que el odio termine en un canto de paz La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Trata de paz Decía un misionero vasco, rotos pero enteros, rotos pero enteros. Estamos o podemos estar rotos, pero siempre rotos pero enteros. Miren, este es Jesús, que también se rompe por nosotros, pero se muestra entero cuando lo recibimos cada uno de nosotros. En el cuerpo de Cristo, que es esta comunidad reunida en su nombre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados, a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entre el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo glorificado es ahora nuestro manjar. Alimentémonos de Él y pregustemos desde ahora la felicidad del cielo, en que el Señor reina junto a María, a los ángeles y santos. Nos acercamos a comulgar. Gracias. 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 Amén. 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 Está vivo, está presente, Dios es real, yo la adoro reverente. Dios es real, yo la adoro reverente. Dios es real, yo la adoro reverente. En medio de aquel silencio, Dios te hablaba el corazón. Virgen María, Madre del Señor. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar. Al Señor cuando nos habla en una noche estrellada. En la tierra que dormida hoy descansa en su bomba. Virgen María, Madre del Señor. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su mano, su silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres. Él es el hermano que sufre. Él es el hermano que sufre. En la sonrisa del niño. En la mano del amigo. En la mano del amigo. Y en una oración. Virgen María, Madre del Señor. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Patarina. Patarina. Aus requer transparencia. Patarina. Patarina. ? Patarina. hebben. Amén. 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 Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, proclamar continuamente tu misericordia con la bienaventurada Virgen María y experimentar la protección de aquella a quien llamamos Reina Clementísima para los pecadores y Madre de Misericordia con los pobres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento un momentito. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle nuevamente a Monseñor Álvaro. Su humilidad me encantó. Y sobre todo porque ustedes son ejemplos de fe, como decía él, y son ejemplos de fe para el pueblo de Chile. Y son ustedes los que nos tienen que ayudar a reencantar a este pueblo que está perdiendo su fe. Son ustedes los que tienen que ayudarnos a recuperar esa fe en nuestra Madre Santísima. y eso es importante, ustedes son un pueblo de fe, un pueblo mariano, son ejemplos para nosotros los chilenos. y lo otro cuando decía, vamos a rezar para que cada uno vuelva a su tierra, eso no me gustó nada. Es decir, yo digo, ¿por qué se tienen que ir? Yo no los voy a dejar ir, sino que ustedes pertenecen a esta comunidad parroquial y esta comunidad parroquial los acogió, y lo acogió con mucha alegría, con mucha esperanza. Y lo último que es, como decíamos, señor, ustedes son un pueblo también que tienen que vivir la esperanza, no bajar los brazos. Orar a Dios, orarle a nuestra Madre Santísima con los brazos en alto. Ella escucha la súplica de sus hijos y Dios va a escuchar la súplica de su pueblo. Así que gracias por participar con nosotros, gracias por sentirse, siempre me dicen, Padre, me siento como en mi pueblo, me siento como en mi tierra. Bueno, esa es la idea, de que ustedes se sientan en esta comunidad, en su tierra. Y celebrar la fe como ustedes celebraban en Venezuela. Así que gracias a ustedes por esas manifestaciones de fe que nos hacen a cada uno de nosotros. Bueno, ustedes saben, detrás de esto hay manos, muchas manos. Manos que estuvieron trabajando con mucho esfuerzo, después de su trabajo vinieron, trabajaban. Ayer tuvieron toda la madrugada trabajando. Así que yo quiero darle la gracia a todas esas personas que trabajaron para que esta celebración se pudiera celebrar, para que esta celebración se pudiera hacer honor a la China. Así que a todas las personas que nos han cooperado, a todas esas personas que han trabajado por la China, un gran aplauso para ellos, por equipos de sonido, camarógrafos. Y me gustó ese regalo que tiene la China hoy, su manto. Gracias a estos jóvenes también que dedicaron su tiempo a hacer ese morso regalo para la China. Y espero que sean muchos más. Que algún día también como en Maracaibo tengamos esa exposición de muchos mantos, que también depende de ustedes. Así que bueno, gracias chicos por ese gran regalo que le hacen a nuestra Madre Santísima. Acá hay un grupo de abuelas, yo les digo las carolinas, porque son ellas también que fabrican esos mantos para la China. Ellas le fabricaron el manto que tiene atrás en este momento. Quiero darles las gracias porque también son abuelas, tienen que estar con sus nietos, y que me dicen, padrecito, no podemos ir, vamos acá. Y bueno, dan su tiempo también para la China, así que un gran aplauso para ellas. Que trabajan por la China. Bueno, y si me olvido de alguien, a Lalo, este señor que está ahí, que estuvo toda la semana acá. Padre, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Le digo, mira, yo te quiero ver en tu casa, no vengas más a molestarme acá. Pero bueno, un gran esfuerzo hace Lalo por su China. Así que un aplauso para él. Bueno, al coro que también se lució con sus cantos. Y bueno, y a todos los que han trabajado. No voy a nombrar uno por uno porque tengo mala memoria. Pero a todos los que han trabajado para que esta celebración fuera hermosa. Y como se lo merece nuestra Madre Santísima, la Chinita. Así que, ¡viva la Chinita! ¡Viva! ¡Viva! El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano, mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de aquella por quien recibieron al autor de la vida. Y ya que se han reunido para celebrar con amor esta fiesta en su honor, puedan recibir los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con alegría nos quedamos para recibir a la chinita que viene a encontrarse con su pueblo. ¡Viva la chinita! ¡Viva! ¡Viva Maracaibo! ¡Viva! Queridos hermanos, hemos llegado a la segunda parte de nuestra celebración. La bajada de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá. ¡Un gran aplauso a la Virgen! Hoy demostramos nuestra fe practicando la devoción popular apegados a la narración de la historia, nos hace en cuanto a las tradiciones. Participamos en este momento en una de ellas, la tradicional bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La bajada de la Virgen tiene un gran significado teológico. Es la bajada de lo alto, de lo sagrado, de lo divino a lo humano, a lo corpóreo, a lo cotidiano, a la vida histórica de cada individuo que la recibe con fe, piedad y devoción. Presenciar este momento debe ser para nosotros un verdadero encuentro espiritual con la que es Madre de Dios, Reina de Misericordia y Bondad. Ella se reúne nuevamente con su Grey Amada y derramará sus bendiciones a todos sus hijos, que la vemos como una fuente de esperanza desde el día de su gloriosa renovación en la ciudad de Maracaibo. Como todos los años, será la gaita quien adorne este momento majestuoso, y en este año será interpretada por la agrupación gaitera Así Suena Maracaibo, y junto a ellos oraremos también por las necesidades del mundo entero y por nuestras propias necesidades. Fieles devotos chiquinquireños, a una sola voz exclamemos ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Chinita! ¡Viva! ¡Un gran aplauso a nuestra Madre! ¡Gracias! 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 Mi labio encantado te exhortan los pies Con risos y ondas de amor igualado Y reina del lago te digan tu piel Gloria a ti, hasta señora De mi pueblo grado y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora Gruñeron tus sienes con lirios plasgadas Líneas y amagadas eterno brillar Por eso mi tierra que el trono inflama De suerte proclama la reina y por paz Gloria a ti, hasta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora La engaña fecunda del suelo nativo Por ti fluye un vivo tesoro sin fin Ribera señaló lagunas y sierra Reina de mi tierra, te llame a ti Gloria a ti, hasta señora De mi pueblo grado y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora Y porque mi casta florecen virtudes Tus exensitudes proclamen a gris Reina de mi tribu Llamándose en canto La dicha o el llanto Que en la vida y en la muerte Gloria a ti, hasta señora De mi pueblo bravo y fuerte Que en la vida y en la muerte Ama y lucha, canta y llora Dulce Madre de Chiquinquirá Dulce Madre de Chiquinquirá Esta tarde en la que como pueblo creyente Presenciamos tu bajada Queremos hacer una oración particular Por el Papa Francisco Quien siempre pide que oremos por él Para que le acompañes en su ministerio pretino Y puedas seguir guiando a la iglesia Para que puedas ser realmente una iglesia De puertas abiertas Que acoge, escucha y ama Todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que viva la Virgen Que viva A ver todos con sus manos arriba Y su liciternas del teléfono encendida Para recibir a nuestra Santa Patrona Con este tema que dice así Nuestra Chinita Baja para encontrarse con cada uno de nosotros Vamos a abrirle el corazón Una noche en plenilunio Una noche en plenilunio Cuando la Grey se escuchaba La gente hermosa paseaba Frente a la chiquinquira Fue como una inspiración De un amor bello y eterno Que en mí existía durmiendo Desperto en mi corazón Canta pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá y cantará Cantará Y tan pura y santa Te bendecirá Canta pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Un amor bello y lozano Que un noble pueblo profesa Al espíritu al grandeza De la Virgen del Zuliano Un amor bello y lozano Que un noble pueblo profesa Al espíritu al grandeza De la Virgen del Zuliano Cantará Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Canta pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá y cantará 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 Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Hoy colmada estáis de flores De visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones Tus labios llenos de amores Hoy colmada estáis de flores De visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones Tus labios llenos de amores Y tan pura y santa Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Canta pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes La Virgen saldrá Y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Acompáñenme ustedes con este verso Que dice así Eres la Reina Zuliana Que adora Un pueblo sencillo Eres la Sagrada Dama La Dama del Saladillo Eres la Reina Zuliana Que adora Un pueblo sencillo Eres la Sagrada Dama La Dama del Saladillo Ustedes la Feligresía Y ala No lo escucho Saldrá y cantará Su voz se levanta Un aplauso para nuestra madre Que ella se encuentra Que ella se encuentra con nosotros Que ella se encuentra con nosotros Que en estos instantes La Virgen saldrá Y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Te bendecirá Que viva la Virgen Que viva Lo bueno Padre Julián Monseñor Es que de aquí Nos van a invitar a comer patacones Alguien debe salir por allí Santa Madre En tu imagen hermosa de Chiquinquirá Encontramos todo el bien que deseamos En nuestra vida Ayúdanos a ser constructores de paz Que también pueda lograrse la paz Especialmente en aquellos países Que se encuentran en guerra Y en aquellos Donde existe persecución religiosa Y política Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Esta gaita que viene a continuación Es una de las gaitas Que el año pasado Sonó Al momento de que nuestra gaita Zuliana Fuese récord Guinness Delante de la Virgen de Chiquinquirá En la plazoleta de la Basílica Esta gaita se consagró Ahora a nivel mundial Y que hermoso que sea una gaita Dedicada a nuestra Reina Morena Un aplauso para la gaita Zuliana Y para nuestra Virgen de Chiquinquirá Que ya nuestra gaita es récord Guinness Y está recorriendo el mundo entero Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora mi pecho Mas la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía La centera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía La centera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Como mi lago y su luna Así refulguen tus ojos cerca A tu boda y enojo Cuando duermes en su cura Como mi lago y su luna Así refulguen tus ojos cerca A tu boda y enojo Cuando duermes en su cura Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía La centera y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la mi que sonreía Placente pero y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía En lo profundo del alma Eres lo más consagrado Eres el sol coronado Estrella de luna y palma Bajo una lluvia de flores Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placente pero y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placente pero y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Mi corazón es un templo Donde una virgencia adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo Donde una virgencia adora Mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placente pero y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Bajo una lluvia de flores Se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza Cántico de poesía Yo la vi que sonreía Placente pero y satisfecha Por la gran calle derecha A mi pueblo bendecía Que viva la virgen Que viva Nuestra amada Chinita Reina y patrona del pueblo migrante Te pedimos en esta hermosa tarde Por este hermoso país Por Chile Que muy gentilmente Te ha abierto las puertas A todos los migrantes Que lo han visto como una opción De mejor calidad de vida Para que por tu intercesión Ante el Señor Siga derramando su misericordia Sobre toda la geografía nacional Y continúe siendo un país Próspero para todos Todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que viva la virgen Que viva la virgen Hoy estamos muy felices De poder reencontrarnos Nuevamente Con nuestra virgen De Chiquinquirá Queremos dedicarle Este hermoso tema Que viene a continuación Un tema bastante sentido Un tema que es Higno para nuestra virgen De Chiquinquirá Y que todos En una misma voz Se lo vamos a cantar Con el alma Y con el corazón Que levante la mano Todo aquel Que tenga algo Que agradecerle A la virgen de Chiquinquirá En este año 2023 Que levante la mano Que bonito Que bonito Que bonito Un aplauso para ella Entonces Con muchísima alegría Vamos a cantarle Este hermoso tema Por aquellos milagros Concedidos en este año 2023 en especial Yo quiero pedirle Y agradecerles Por mi sobrina Patricia Hernández Quien está ahorita Presente aquí Bueno más tarde Le va a entregar Su ramo de flores Por la vida de Patricia Hernández Quien hoy está con nosotros A pesar de haber luchado Y batallado mucho Durante este año 2023 Y bueno ella es Ella es testimonio De que los milagros existen Y que la chinita Siempre nos escucha Y nos concede Nuestros milagros Con muchísimo cariño Para la virgen Esto que dice así Al ritmo de así Suena Maracaibo Suena Así Cuando bacana la virgen El cielo viene con ella ¡Viene con ella! Mi maracaibo Mi maracaibo se llena de musical ¡Alegría! Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Y en el centro Mi gaita Que es armonía Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Mi maracaibo se llena de musical ¡Alegría! Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Y en el centro Mi gaita Que es armonía ¿Dónde están las palmitas Para la virgen? ¡Con alegría! Que el rosario terminó La orquesta en el alto sano Tocan una danza armando Un desastre Tiempo de unión Que el rosario terminó La orquesta en el alto sano Tocan una danza armando Tensas del tiempo de uno Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Mi maracaibo se llena De musical ¡Alegría! Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Y en el centro Mi gaita Que es armonía Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Mi maracaibo se llena De musical ¡Alegría! Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Le decimos Mi gaita que es armonía Ya van a prender los juegos La placita está repleta Reducen las quince letras Y también cucarachero Y también cucarachero Ya van a prender los juegos Ya van a prender los juegos La placita está repleta Reducen las quince letras Y también cucarachero Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Mi maracaibo se llena De musical Alegría Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Le decimos Mi gaita que es armonía Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Mi maracaibo se llena De musical Alegría Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Le decimos Mi gaita que es armonía ¡Que viva la virgen! ¡Que viva la virgen! Y no sé por qué razón Hoy rubé en el campanero Quien siempre siente los juegos Está ausente en el fiesto Y no sé por qué razón Hoy rubé en el campanero Quien siempre siente los juegos Está ausente en el fiesto Cuando bacana la virgen El cielo Viene con ella Viene con ella Paracaibo se llena de musical Alegría Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Le decimos Mi gaita que es armonía En la bacana la virgen El cielo Viene con ella Paracaibo se llena de musical Alegría Y toda la tierra mía De esa es la vida Y yo de siempre A todo el sol Le decimos Mi gaita que es armonía ¡Que viva la virgen! ¡Venita! Obtengan abundantes bendiciones divinas y que vean en ti el consuelo de una madre que les acompaña diariamente en su caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, si yo digo, ay mi chinita, ustedes, no lo escucho, que me da la calma, como te quiero, ay Dios, no los escucho, yo te amo, así suena Maracaibo. Con las palmitas arriba. No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento. Lo que por ti siento. Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar, parir con tu pueblo. No puedo explicar, no puedo explicar, no puedo decir lo que por ti siento. Lo que por ti siento. Al verte, dejar, al verte, dejar tu sagrado altar, parir con tu pueblo. Ay, mi chinita, pues soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostra dulzura, que me da la calma, mi luz infinita. Y ve, como te quiero, ay Dios, amosito de mi vida. Ay, mi chinita, yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo. Y llena de luz, mi corazón. Las palmitas arriba. Con todo el corazón y la alegría recibimos a nuestra madre, Chiquiquirán. Este amador, este amador, que ha sido tu Grey, tu fiel aposento, tu fiel aposento. Y habrá de llevar, te habrá de llevar en su corazón con gran sentimiento. Ay, mi chinita, pues soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostra dulzura, que me da la calma, mi luz infinita. Ay, ven, como te quiero, ay Dios, amosito de mi vida. Ay, mi chinita, pues soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostra dulzura, que me da la calma, mi luz infinita. Ay, ven, como te quiero, ay Dios, amosito de mi vida. Ay, ven, como te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo, que llena de luz, mi corazón. Gracias, Chinita. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Con las palmitas arriba! ¡Arriba! El corazón de mi chinita siempre está abierto, su pulsación que nos va a hundar lleno de tu pecho. Su corazón está esperando por ti en su lecho, pues sanación le brinda diario al que va a su encuentro. El corazón, mi pueblo, desde muy dentro. Ay, fuente la llama de vida infinita, de amor satisfecho. Ella tiene el corazón, son, 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 abierto de par en par, lleno de amor para dar más bondad y bendición. Que libre de todo mal, que en él puedes encontrar a tu pecado el perdón. Ella tiene el corazón, mi chinita, mi chinita. Ay, fuente de bendición. Ay, mi sagrada patrocita. Ella tiene el corazón, fuente de bendita, que nos invita a una vida más bonita. El corazón de nuestra Virgen con sus latidos, tenga la acción que te más bella por tan sus hijos. Su corazón palpita y vibra cuando acudimos. Y entre oración, en la bajada la recibimos. El corazón, mi pueblo, es el corazón, es el regalo más lindo de vida que hemos conocido. Ella tiene el corazón, son, 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 abierto de par en par, lleno de amor para dar más bondad y bendición. Que libre de todo mal, que en él puedes encontrar a tu pecado el perdón. Ella tiene el corazón, mi chinita, mi chinita. Ay, fuente de bendición. Ay, mi sagrada patrocita. Ella tiene el corazón, fuente de bendita, que nos invita a una vida más bonita. El corazón de la chinita vertió su sangre, con gran amor cantando a Cristo, su hijo, Dios Padre. En su corazón, sintió el dolor y el llanto de madre, en la pasión de que murió en la cruz por salvarte. El corazón, mi pueblo, que en ella date. Que dio a Jesús la sangre de su sangre y la vida de adarte. Ella tiene el corazón, son, 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 abierto de par en par, lleno de amor para dar más bondad y bendición. Que libre de todo mal, que en él puedes encontrar a tu pecado el perdón. Ella tiene el corazón, mi chinita, mi chinita. La puerta de bendición. Ay, mi sagrada patrocita. Ella tiene el corazón, fuente bendita, que nos invita a una vida más bonita. Un aplauso para la Virgen que ya casi, casi está con nosotros a pocos minutos de encontrarse con su pueblo chiquinquireño en Santiago de Chile. ¡Un aplauso para la Virgen! De verdad estamos muy emocionados, al igual que ustedes, de poder compartir este momento tan especial, este encuentro con nuestra Virgen de Chiquinquira. ¡Que levanten la mano los chiquinquireños en Chile! ¿Dónde están los chiquinquireños en Chile? Somos un mollejero, somos un mollejero. Un aplauso nuevamente para la Virgen de Chiquinquirá. Avanzamos con más gaitica, al ritmo de Así suena Maracaibo, para nuestra hermosa Virgen Chiquinquirá, con esto que dice así. Me dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Si sufre su sufrimiento, yo con ustedes sufriré, y si siento algún tormento, también me atormentaré. Señora, de mi pensamiento siempre la ha encontrado usted. Me dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Si sufre su sufrimiento, yo con ustedes sufriré, y si siento algún tormento, también me atormentaré. Señora, de mi pensamiento siempre la ha encontrado usted. Vengo de frente a mi amigo Jolvis, quien también es testimonio de fe, de milagro, de nuestra Virgen de Chiquinquirá. Quien quiero, le brindemos un fuerte aplauso. Por su fe, por su devoción, y por siempre servirle a nuestra Virgen de Chiquinquirá. Te quiero mucho, mi amor. Este versito va para vos. Hoy tengo la convicción de decirle a usted, mi China, que en su larga procesión por las calles maravinas, es una larga oración que por las calles cabina. Hoy tengo la convicción de decirle a usted, mi China, que en su larga procesión por las calles maravinas, es una larga oración que por las calles cabina. Me dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Señora, si sufres un sufrimiento, yo con ustedes sufriré. Y si siento algún tormento, también me atormentaré. Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted. Me dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Señora, si sufres un sufrimiento, yo con ustedes sufriré. Y si siento algún tormento, también me atormentaré. Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted. Ella, la Virgen, se encuentra con nosotros. ¡Un aplauso! Gracias en las oraciones, hoy le damos los gaiteros, con el sentimiento entero, porque en nuestros corazones, recuerda tus bendiciones para los chiquiquireños. Gracias en las oraciones, hoy le damos los gaiteros, con el sentimiento entero, porque en nuestros corazones, recuerda tus bendiciones para los chiquiquireños. Te dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies, pues mi vida todo el tiempo va girando hacia su fe. Si sufres un sufrimiento, yo con ustedes sufriré. Y si siente algún tormento, también me atormentaré. Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted. Te dedico a lo que siento, y lo pongo ante sus pies. Que viva la Virgen, que viviera todo el tiempo, va girando hacia su fe. Si sufres un sufrimiento, yo con ustedes sufriré. Y si siente algún tormento, también me atormentaré. Señora, en mis pensamientos siempre la ha encontrado usted. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Recibamos a la Virgen, orando con ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendícenos, Madre Santa. Ahora los servidores del Santísimo Sacramento trasladarán la réplica coronada de Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá a su mesón procesional. Hoy vengo ante ti a darle las gracias, Madre adorada, Padre de todos. Hoy vengo ante ti a abrazar a Cristo, ya vos le he visto entregarlo todo. Y quiero mostrarle, Madre Celestial, creador de todo el universo. Lo que de mi alma y mi corazón les escribo en verso. Porque yo no tengo en esta vida, como pagarle. Y bien como es, a darle la gracia por la salud de mi madre, de mis hijos y mi padre que hace poco, con Jesucristo y con vos al cielo se fue. Yo no sé qué darles, aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita. Porque yo no tengo, Madre querida, como pagarle. Quiero subir al cielo y abrazarte, Madrecita. Y agradecerte, Chinita, tanto amor, tanto desvelo. Y de rodillas y carmen, a lo que de Jesús, mostrarle mi gratitud y con amor alabarle. Porque yo no tengo como pagarles. Y quiero decir, lo que no está escrito en el lenguaje de los humanos. Y quiero decir, este sacramento francés que mi espíritu ha guardado. Para que la gloria de Dios se derrame y pueda un día el rostro mirarle. De un humilde siervo que no se cansa de tanto amarle. Porque yo no tengo en esta vida, como pagarles. Y bien como es, a darle la gracia por la salud de mi madre, de mis hijos y mi padre que hace poco, Con Jesucristo y con gozar, se lo se fue. Yo no sé qué darle. Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita. Y de ti, Jesús, y vos lo pongo, lista, Chinita. Porque yo no tengo, Madre querida, como pagarle. Quiero subir al cielo y abrazarte, Madrecita. Y agradecerte, Chinita, tanto amor, tanto desvelo. Y de rodillas sin carmen, a los pies de Jesús, mostrarle mi gratitud. Y con amor alabar el ex. Porque yo no tengo como pagar el ex. ¡Que viva la Virgen! Y la bulla que se sienta en la basílica. ¡Vamos, arriba, mi gente! Y esto que dice así para ustedes. Hoy vengo ante ti. A darle la gracia, Madre adorada. Madre de todos. Hoy vengo ante ti. Abrazar a Cristo y a Bolevis, entregárelo todo. Y quiero mostrarte, Padre Celestial, el creador de todo el universo. Lo que de mi alma y mi corazón les escribo en versos. Porque yo no tengo en esta vida, como pagarle. Hoy vengo pues, a darle la gracia por la salud de mi madre. De mis hijos y mi padre que hace poco con Jesucristo y con gozar se los embrué. Yo no sé qué darle. Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita. Porque yo no tengo en esta vida, porque yo no tengo madre querida, como pagarles. Quiero subir al cielo y abrazar a esta madrecita. Y agradecer a esta chinita, tanto amor, tanto desvelo. Y de rodillas sin carmen, a los pies de Jesús. O traerle mi gratitud y con amor el amareles. Porque yo no tengo como pagarles. ¡Que viva la Virgen! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Fuerte, Virgen de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Bien, vamos a invitar entonces a los hermanos que se encuentran en la crista, a que puedan salir entonces a la plaza a recibir a nuestra amada chinita. Viene. Con alegría, con las palmitas arriba Venga tu soleta, parece un jardín Rampas y jazmín, radio a las violetas Ya la población acudió a la cita Con la virgencita en su gran pasión Entre una nube de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores Entre una nube de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores Un aplausito para Virgen Como yo soy Salen las campanas en el campanario Llamando al rosario y a la fe Mariana La feligresía se acerca deprisa A escuchar en la misa con sus lentanías Entre una nube de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Para modular los sueños de poetas y cantores Entre una nube de flores de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores Un jornal con muy suave brisa Que nos trae brindar de voz celestial Santas alabanzas para la chinita Nuestra madrecita luz de la esperanza Es una nube de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Pues si fuera entre señores Para modular los sueños de poetas y cantores Entre una nube de flores de mágica fantasía Viene vagando María con la luz de los faroles Pues si fuera entre señores Cantan los chiquinquireños Para modular los sueños de poetas y cantores ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! En este momento El señor José García En nombre de los servidores del Santísimo Sacramento Solicitará permiso al excelentísimo Monseñor Álvaro Chordi Para iniciar la procesión Y el homenaje gaitero En honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Monseñor Álvaro Chordi Obispo Auxiliar de la Arquidiosis de Santiago Solicito a usted la autorización Para iniciar la procesión De Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Le autorizo comenzar la procesión Y el homenaje gaitero ¡Que viva la Virgen! 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 Oído muchachos, acomoda el grupo. A la cuenta de tres, vamos a levantar. Uno, dos y tres. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Chilita! Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso. Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. Y un cuadro descolorido con aroma de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Bajita, dulce y silenciosa, serena y piadosa, suma delgadez. ¡Que espíritu en luz y mandado! ¡Que traje a su lado a quien bien la ve! Y enseguida la humilde elegida, que atrancó a María a su inmediatez. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso. Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. Y un cuadro descolorido con aroma de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso. Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. Y un cuadro descolorido con aroma de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. ¡Que viva la Virgen! Fue tal y perviente el anhelo de traer del cielo a la madre de Dios. Que hinchada en el rústico suelo. Desgarrando el velo su alma derramó. Y en mil oraciones benditas. Y así la tablita le resplandeció. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso. Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. Y un cuadro descolorido con aroma de presagio. Y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso. Flotaban más solo rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. Pero el cuadro se ha prendido. Y estallan en luz las sombras. La tablita se transforma. Y es un misterio encendido. Brota chorros de locuras. La pintura se abrillanta. Y surge la imagen santa y lúmica figura. Milagro, Dios mío, milagro. Milagro. El 18 de noviembre hubo milagro. Ha llegado nuestra Virgen del Rosario. La chinita que la luz de Dios nos trae. De Dios nos trae. Oh, milagro. El 18 de noviembre hubo milagro. Ha llegado nuestra Virgen del Rosario. La chinita que la luz de Dios nos trae. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! Y en el siguiente tema tenemos un invitado muy especial, un amigo nuestro, el saxofonista Jerry Mora, quien va a rendirle un hermoso homenaje con su instrumento a nuestra Reina Morena. Y dice así. Aquí vengo a tu altar con algo diferente. No es lo que comúnmente tú sueles escuchar. Sigo siendo mortal. Sigo siendo mortal. Que ama profundamente. Yo sé que tú me entiendes. Me tienes que ayudar. Dime chinita si la vuelve conmigo. O simplemente la olvido. La saco de mi corazón. Dime mamita tú. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita. ¿Qué debo hacer? No sé. Anda dime pues con esta situación. En traves flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Todo para saber que voy a hacer esta vez. Dime chinita si la vuelve conmigo. Dime chinita si la vuelve conmigo. Dime chinita si la vuelve conmigo. O simplemente la olvido. La saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita. ¿Qué debo hacer? No sé. Anda dime pues con esta situación. En traves flores de colores, también bellas oraciones, chocolates de sabores y mil bendiciones. Todo para saber que voy a hacer esta vez. Dime pues. Dime pues. Dime. No te voy a explicar lo que ya tú conoces. Solo escucha las voces que avive en mi pena. Y me voy a implorar un poquito de ayuda. Disípame las dudas. Yo te quiero escuchar. Y no te voy a explicar lo que ya tú conoces. Solo escucha las voces que ha habido en mi pena. Aquí vengo a implorar un poquito de ayuda. Disípame las dudas. Yo te quiero escuchar. Dime chinita si ella vuelve conmigo. O simplemente la olvido. La saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita. ¿Qué debo hacer? No lo sé. No lo sé. Anda dime pues. Con esta situación. Le traje flores de colores. También bellas oraciones. Chocolates de sabores. Chocolates de sabores. Y mil bendiciones. Todo para saber. ¿Qué voy a hacer? Esta vez. Dime chinita si ella vuelve conmigo. O simplemente la olvido. La saco de mi corazón. Dime mamita tú que eres milagrosa y bendita. ¿Qué debo hacer? No sé. Anda dime pues. Con esta situación. Le traje flores de colores. También bellas oraciones. Chocolates de sabores. Y mil bendiciones. Todo para saber. ¿Qué voy a hacer? Esta vez. Dime pues. Dime si. Dime. 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 Qué bonito. Muchísimas gracias a nuestro amigo Henry Mora. Henry Music. Un aplauso para Henry y para todos ustedes que están aquí presentes. Y saludos a todos los que nos están saludando por aquí. De verdad que estamos felices de poder compartir con ustedes esta tarde tan emotiva, tan bonita, en homenaje a nuestra Virgen de Chiquinquirá, nuestra Reina Morena, quien en estos momentos salió para poder saludar a toda la gente que lamentablemente no pudo ingresar al templo. Entonces, era algo que tenía que hacer la Virgen, porque si deja a toda esa gente afuera, cuéntenme ustedes, cuéntenme ustedes. Vamos con esto, ¿qué dice así el ritmo de Así suena Maracaibo? Hoy chiquinquireño, más chiquinquireño que nunca. Suéltala. Y la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. Si bailas a San Juan de Dios, solo a levantar la vista, verás una viejecita llena de un canto y amor. Hay un taburete de cueros, signo de su lealidad, de pobreza y humildad, ya no cubre nuestro suelo. ¡Qué bella está la pintura! Y la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. Es tu pueblo el que te ama, el que te quiere y adora, el que tú me mande a clama, Inmaculada Patrona. Virgen de Chiquinquirá, linda estrella y refulgente, lo que nos pasó en el puente, por Dios no suceda más. ¡Qué bella está la pintura! ¡Mantale, así pintará! Que sería el guenio y figurante, su fe supo plasmar. En la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. ¡Qué bella está la pintura! ¡Mantale, así pintará! Que sería el guenio y figurante, su fe supo plasmar. En la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. ¡Sabor, sabor! ¡Bueno, ponga, si suena, Maracay! Hay un lazo de estrellitas que da luz a la esperanza, son destellos de bonanza de nuestra fiel patrocita. Con crecia y con ternura, con todo mi corazón, a mi China con amor, ¡qué bella está la pintura! ¡Mantale, así pintará! Que sería el guenio y figurante, su fe supo plasmar. En la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. ¡Qué bella está la pintura! ¡Mantale, así pintará! Que sería el guenio y figurante, su fe supo plasmar. En la estampa bella y pura de nuestra chiquinquirá. ¡Mantale, así pintará! ¡Mantale, así pintará! ¡Muchísimas gracias! ¡Y que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen! ¿Cómo estás allá afuera? ¿Cómo estás? ¡Full! ¡Full! Tenían que sacarla. Es lo que ella diga y ella quería salir, bueno, fue a saludar a su pueblo, muy bonito. Avanzamos con más música, con más canciones en homenaje a nuestra Virgen de chiquinquirá. Estamos seguros que estas también se las saben, así que nos acompañan. Todos están allá con ella, pero los que están aquí...